actor mexicano es declarado culpable de homicidio en los estados unidos los hechos de este caso comienza en el día 31 de marzo de 2019 cuando el actor pablo laily estaba de camino al aeropuerto de miami en un vehículo conducido por su cuñado cuando por cuestiones del destino comenzaron a discutir con el señor juan ricardo hernández quien terminó por recibir un puñetazo de parte del famoso en medio del tráfico golpe del que el hombre en cuestión no se levantó pues las cámaras de seguridad captaron el momento en el que hernández se desplomó al suelo al instante y así días después murió a causa de un traumatismo en la cabeza provocado por el golpe del actor asimismo de aquel suceso ya se han realizado las audiencias necesarias por lo cual luego de las deliberaciones de este martes 4 de octubre se ha dictaminado que pablo es culpable del homicidio involuntario de jesús ricardo hernández y bueno la sentencia será dictada en su próxima audiencia aunque ya se ha comenzado a rumorar que la condena podría constar de 15 años en prisión claro que sin contar los tres años que estuvo bajo arresto domiciliario cuéntanos qué opinas al respecto haznoslo saber en los comentarios además no olvides suscribirte y regalarnos un like no olvides suscribirte al canal